Uy, Feli Hernández. Creo que sería una de las personas que más yo quisiera enfrentarme en el momento que él hizo todos los récords, que él quisiera ver desde el plato cómo se veía ese hombre que era tan intratable. Con ninguno, porque estos son buenos. Me gustaría Pedro Martínez. Siempre me ha gustado enfrentarme a Gafricol. Siempre lo he querido enfrentar. David Ortiz. Nunca tuve esa oportunidad de enfrentarme, ya que él es zurdo y yo soy zurdo, y más que yo me enfrento más los zurdos, ese es el pelotero que me gustaría, me hubiese gustado enfrentar. Mariano Rivera. Con Mariano Rivera. Steven Matz, porque le bateo bien. Uno sería Randy Johnson, el otro sería Juan Mariscal. Pedro Martínez, me encantaría. Yo soy de nuestro apogeo, porque ahí es un ponche seguro.